Bienvenidos a una emisión más de nuestra sección 100 años 100 momentos de nuestra Universidad Michoacana. Las clases se iniciaron en el colegio de San Nicolás. Poco después el gobierno cedió el edificio de la avenida Madero Oriente con número 580 donde la escuela de ingeniería permaneció durante 30 años. La universidad hizo gestiones para que le fuera adjudicado el edificio del ex colegio de infantes frente a la plaza de San Juan de Dios, hoy Melchor Ocampo. Se pretendía instalar allí la escuela de comercio o bien la de bellas artes. No llegó a resolverse esta petición con el paso del tiempo algunos edificios que formaban parte del patrimonio de la universidad cedidos por el fundador de esta, se destinaron a otros usos o se aprovecharon sus rentas para fines diversos. Este es el caso del Teatro Ocampo. El rector Díaz Barriga se dirigió en varias ocasiones al gobernador Cárdenas para recuperar el dominio del antiguo coliseo. Se logró la entrega del edificio el 5 de agosto de 1929, pero sucedió con este inmueble como con otros la mayoría de los edificios de la universidad que no le pertenecían legalmente sino solo por concesiones del gobierno estatal para el uso a que se les destinaban. El teatro volvió a perderse en la maraña de la burocracia. Hasta aquí en nuestra sección del día de hoy, hasta la próxima.